No sabes cuánto he esperado este momento. ¿De verdad? Grace, yo sé lo difícil que es para ti perdonarme. Lo que te hice fue horrible. Pero créeme cuando te digo. Tú estabas fuera de mí. No podía entender la diferencia entre lo que era bueno y lo que era malo. Imagino todo lo que sufriste cuando tus papás te internaron en una casa de reposo. Fue una pesadilla. Al principio no entendía qué era lo que estaba haciendo ahí. Ay, odiaba a todo, a todo el mundo. En especial a ti. Pero poco a poco, los médicos me hicieron entender que era yo la que estaba mal. Y desde entonces lo único que quiero es tu perdón. Yo pensé que nunca más te iba a volver a ver. Si estás acá, es porque me has perdonado, ¿verdad? Si estoy aquí, es para decirte que estoy dispuesta a todo por defender a mi familia. Y si les haces daño, te mato. ¿Cómo puedes decir eso? Yo sería incapaz de hacerle daño a tu familia. Eso espero, Cayetana. Por tu bien. Porque me hablas así. Nunca nadie me había hablado así. La chiquita idiota a la que humillaste ya no existe más. Ahora soy una mujer decidida a todo por defender lo que es su hijo. Si le has sentido a mi hermano o a cualquier miembro de mi familia, te juro... No. Cris. No es necesario que jures nada. De verdad, para mí lo más importante eres tú y tu felicidad. Me parece que la señorita se va a poner a llorar. No me voy a mover de aquí, Cayetana. Todavía me quedan muchas cosas por decir. de ver el que � started. , ¿vale? Ah, ah. Ah. Ah, ah. Disculpe, su amiga se ha desmayado en el baño ¿Qué? Que Yetana ya deja de fingir A mí no me vas a engañar ¿Es tu amiga? Cuando llegué estaba llorando Y dijo algo así como Lo único que quiero es que me perdone Y se desmayó ¿Qué Yetana? ¿Qué Yetana? Parece muerta Por favor no diga eso Que baile mi chamaquita Que golle mi chamaquita Que mueva mi chamaquita ¡Caiketa! ¡Caiketana! ¿Oíste? Debe ser mi chamaquita Le llamaba con mi canción Ve ¡Aló Cate! ¡No, no, no! ¿Aló? ¿Joy? ¿Crescol? No me digas que te dignaste en hablar con alguien de la familia ¡Caiketana se ha desmayado! ¿Dónde vas Joel? ¿Qué pasa? Vieja, Galleta no se ha puesto mal Vieja, yo solo espero que la Grace no haya tenido nada que ver en esto ¿Por qué dices eso? Porque han estado juntas hace un rato, vieja Y conociendo la Grace Reza por mi chamaquita, por favor Ay, mi Grace sería incapaz de hacerle nada malo a esa muchacha Solo espero que no le haya ocurrido nada malo ¡La Cayetana se murió! Ay, Teresa, por favor, no digas una cosa así, por favor Hasta donde se solo hace un desmayo Ay, casi me matas del susto, chica Yo pensé que... No, 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 no lo repitas, Cere Joel se ha ido muy preocupado de acá Y piensa que... Piensa que Grace tuvo algo que ver con eso ¿La Grace? Sí, mi hija sería incapaz, Cere Yo sé que no puede ver ni en pintura a esa muchacha Y no le perdona lo que le hizo, pero de ahí hacerle algo malo Bueno, Charo, yo no pondría las manos al fuego por nadie Y menos en una situación como esta Dos enemigas enfrentadas Una pidiendo piedad por el daño que hizo Y la otra con sed de venganza Es una situación muy compleja ¿Pareza? Por favor Bueno, Charo, las cosas como son Mi hija sería incapaz de hacer algo así Y no se hable más del asunto ¡A que no sabe la última! ¿Qué la Gracecita mató a quién? ¿Qué pasa? ¡Qué desgracia más horrible! ¿Qué? ¡Pobre el Joelito! ¡Debe estar destrozado! Tito, vamos a comprar las flores ¿De qué desgracia? ¿De qué flores están hablando? La Tere ya nos contó, ya La Cayetana Está con un pie en la otra ¿Qué cosa? Mi sobrina se volvió loca Hacerle algo así a esa pobre muchacha Te prohíbo que hables así de mi hija Pele Las cosas por su nombre, Charito Es evidente que la Gracecita hizo matar a la Cayetana Charito ¿Tú qué sabes mejor de esas cosas? ¿Qué sería bueno comprar? ¿Una coroa? ¡Ay, no se puede, caramba! Pesuñentos ¿Cómo es eso que la hija de la Charo quiso matar a la Cayetana? ¿Qué pasó? Pregúntenle a ella Darme socorro De nada, Rodolfo Pero no entendí qué pasa con la chica Yo sí me imagino Grey le tiene rencor a esa chica Pero esta vez se le pasó la mano ¿Qué hizo Grey, Peter? Erisla Bebe ¿Por qué le hiciste eso a Cayetana? Nicolás, déjame que te explique ¿Qué cosa me vas a explicar? Esa chica sufrió una recaída por tu culpa, Grace ¿Qué te pasa? No entiendo por qué te di su número Mira, yo solamente le advertí que... ¿Le advertiste o le amenazaste? No podías quedarme sentada sabiendo que le puede hacer daño a mi hermano Grace, te conozco Te conozco, le debes haber hablado horrible a esa chica Y Cayetana tiene un problema mental serio No puedes ser tan irresponsable de hacerle eso No entiendo por qué te cuesta tanto olvidar el pasado De dejar las cosas como están Tú y yo estamos bien No se ha vuelto a meter con nosotros No nos hace nada Y que ella esté con tu hermano Ese es su problema No entiendo por qué eres tan conflictiva Entiéndeme, de Cayetana podemos esperar lo peor No puedes juzgarme por proteger a mi familia Ahora son tu familia Porque lo último que escuché de ti es que no lo eran ¿Sabes una cosa, Grace? Cayetana podrá tener un problema mental Pero la única que se está comportando como una loca ¡Eres tú! ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? ¡Sí! ¡Sí! Y siento que estás obsesionada con Cayetana Es tan difícil para ti entender que eso ya fue No se ha vuelto a meter con nosotros ¡Nos ha dejado en paz! ¿Quieres que espere a que lo haga? No lo va a hacer ¡No lo va a hacer! Y sí, sí le creo Creo que ha cambiado Y creo que tú también has cambiado Porque te has vuelto una mujer histérica ¿Verdad? Nunca me habías hablado así ¿Por qué nunca te habías comportado así, Grace? Por más rencor que le tengas a esa chica Tienes que tenerle algo de piedad Cayetana ha tenido mil problemas Está bien, Nicolás Me equivoqué No debía hablarle así Hoy día mismo voy a donde está internada Y le pediré... ¡No, no, no! Yo no quiero que te acerques a ella No le hables Yo ya no confío en ti ¿No confías en mí? No No, y no confío en tu carácter Podrás tener la disposición para pedirle disculpas Pero luego te arrebatas Le dices algo feo Y Cayetana termina peor No te preocupes Yo te voy a disculpar ¡Suscríbete al canal!